Tamara, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, pillolinas y pillolines, ¿sí? ¿Me escuchan bien también? Perfecto, la señal, el audio, todo, siempre, siempre sale muy bien y eso es bueno porque la gente valora mucho el tema de ver y escuchar a la gente, Tamara. Y creo que viene de la mano a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Mostrarse, hablar, cuestionar y no bajar la voz ante lo que acaba de pasar, Tamara. Porque da la impresión de que el gobierno, primero, las terribles declaraciones de ya está, ya fue, qué gran trabajo. O sea, solo por eso debería irse, pero con una patada, el señor Carrillo. Y luego, ¿qué? Es la pregunta, Tamara. Luego, ¿qué? Bienvenida. Bueno, primero, expresar mi solidaridad a Elizabeth Otavalo y a Isaac y a todas las amistades, familiares, personas cercanas de María Belén Bernal Otavalo. El día de ayer se confirmó la información que muchas personas teníamos y que sentíamos que a través de pasar de los días y de las horas, pues parecía ya una certeza que encontrar con vida a María Belén Bernal Otavalo cada vez se hacía de una esperanza menos. Quiero anunciar también que tengo entendido que el día de hoy en Quito, en el Teatro de la Universidad Central, a partir de las 11 de la mañana hasta la Capilla Ardiente, creo que hubo unos cambios de último momento. En las redes sociales, Elizabeth Otavalo ha publicado la información para que la acompañen. Que sigue, que sigue. Yo creo que es un despertar del país y de la nación frente a una realidad que hemos vivido las mujeres siempre. Siempre. Pareciera ser que hemos descubierto que la violencia de género existe y que los feminicidios existen, pero en realidad es alguna realidad que la vivimos las mujeres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, con mucha seguridad lo han vivido siempre, pero aupadas por un silencio cultural, social, inclusive político, y hemos visto que ese silencio se está rompiendo. Hemos visto que las mujeres, yo sí quiero decirlo claro, pese a que la movilización de ayer en Quito principalmente estuvo acompañada de ciudadanas y ciudadanos, quienes se movilizaron ahí fueron las mujeres y también los movimientos feministas. No tengamos miedo a decir que somos las feministas que estamos haciendo temblar el Estado de una forma pacífica, no violenta, pese a que nos dicen ser que somos activistas violentas desestabilizadoras, quienes defendemos derechos humanos o quienes nos identificamos como feministas, esta es una revolución pacífica, persistente, dura, realmente muy dura, que nos lleva a estremecernos porque estamos ahí llorando la partida de hermanas, de amigas, en este caso de María Belén Bernal Otavalo, y nos hace reflexionar y decir, bueno, ¿qué? Y el bueno, ¿qué? Es que necesitamos verdad, necesitamos justicia y necesitamos la no repetición de este tipo de crímenes. Eso creo que yo es como la respuesta ahorita de aquí que sigue, ¿no? Sí, de aquí que sigue, obviamente es una pregunta muy, muy fuerte porque se siente desde la sociedad un desamparo, cuando tienes autoridades, y yo sé que muchas personas dicen, pero ¿por qué el gobierno? ¿por qué el gobierno? Porque es el que tiene que dar respuestas, Tamara, es el Estado, el que está. Yo lo he dicho siempre, si Lazo no quiere que se le refriegue las cosas en la cara, váyase, porque el Estado va a seguir, el gobierno va a seguir, la presidencia va a estar ahí, Carondelet no se va a ir, el que se va a ir va a ser él en algún momento porque esto pasa. Y las muertes seguirán ocurriendo, que es algo que no se quisiera, que se siga dando. Y si me pregunto, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer desde la sociedad civil? Es una pequeña cosa lo que hacemos dentro de este espacio, por ejemplo, en hablar. Creo que es un punto válido, hablar, 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 no dejar de hablar, porque imagínate, Tamara, si no se hablara, sería doble violencia. ¿Pero qué más, Tamara? Yo les invito a todas, a todos, las pilluelinas y pilluelinas que nos escuchan a través de este medio, Nelson, y a través de tu voz como un hombre ecuatoriano, y a través de las voces de muchos hombres más que se están cuestionando esto, el qué hacer, el tener una cámara, un micrófono, qué hacemos con eso, el tener una presencia pequeña o muy visible en las redes sociales, qué hacemos con eso. Yo sí les invito a reflexionar, no solamente a los hombres y a las mujeres, porque la violencia de género nos apela y nos interpela, tanto hombres como mujeres, a mirarnos el puco, a mirarnos el ombligo, y a mirarnos bien adentro, y decir qué es lo que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestras historias de construcciones familiares, sociales, cómo nos relacionamos entre nosotras, entre nosotros, cómo los hombres se relacionan con las mujeres y cómo las mujeres nos relacionamos con los hombres, y cómo nos relacionamos hombres con hombres y mujeres con mujeres cuando hablamos de la violencia de género. Y la invitación es eso, es decir, yo lanzaba hoy un trino, preguntaba, ¿qué están haciendo cada uno de ustedes y cada uno de ustedes en el diario vivir desde sus casas, desde sus camas, desde sus cocinas, desde sus hogares, hasta en la calle, qué están haciendo para transformar o para combatir la violencia de género? Y creo que el primer paso es esto, es visibilizarlas, definirlas, las violencias son múltiples, son muchas, el mencionarlas, el reconocerlas que existen por omisión también, o porque están ahí, siempre digo, la violencia no es ese golpe que vemos físico, no es la muerte, no es la culminación en el pico de la pirámide del iceberg, con la muerte, en este caso, de María Belén Bernal Otavalo, y digo los dos apellidos porque está una madre ahí también. ¿Sabes qué? Yo aprendí eso de usted, Tamara, porque ahora cuando hablo digo los dos nombres, es una enseñanza que lo he sacado de usted. Gracias, Nelson, de verdad, si es que yo digo, a veces me siento como que no puedo hacer mucho desde donde estoy, y yo decía ayer, tengo la palabra y tengo la voz, son mis únicas herramientas. No, sí, se me quedó aquí, y digo los dos apellidos porque cada vez que voy a mencionar a Ana, a veces digo María Belén, pero me acuerdo de usted, Ana Belén Bernal Otavalo, porque es invisibilizar también, porque somos de una madre, ¿no? Sí, y venimos también de un linaje de mujeres que históricamente han sido violentadas, y yo decía, reflexionemos sobre las vidas de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras madres, cómo vivían esas las violencias en sus casas, normalizadas, en un área privada, inclusive escondida, y ahora estamos llevando al público esto, y déjeme decirlo, esto es una conquista de las luchas feministas, de las mujeres, que arrancamos esa violencia privada, silenciada, y la hemos puesto en las calles, la hemos puesto en una canción, las ponemos en las movilizaciones y en las marchas, y las ponemos cuando contamos las experiencias personales de cómo somos violentadas, y cómo normalizamos esa violencia, y les invito a las mujeres también a cuestionarse cómo replican esas violencias, las madres, las abuelas, cómo replican esas violencias con sus hijas mujeres, que les dicen a las hijas mujeres, tú lava los platos y tú quédate en la casa mientras tu hermano hombre puede salir a jugar fútbol, ¿verdad? O tú eres una niña, hazte respetar. Esto es una replicación, esto es perpetuar un rol que nos somete a las mujeres a ser víctimas de violencia, entonces romper eso, mirarnos cómo nos relacionamos, cómo educamos, cómo absorbemos información y cómo la devolvemos para tener algún cambio. Yo decía, tal vez lo que estoy tratando de hacer es muy abstracto, pero si media persona, o si tú Nelson me dice, o si un amigo querido me dice, las conversaciones contigo me han cuestionado para ver qué responsabilidad tengo yo de informar, de hablar, de decir, de opinar, o inclusive de frenar chistes machistas entre mis amigos, en el grupo de chat, a mí ya me conmueve hasta el alma porque digo, no es en vano, no es en vano poner la cara y el cuerpo todo el tiempo.